Quedaba para Barbosa, no le pudo entrar porque todos habían fallado adelante, el que no quiere hacerlo y va la corrida rápidamente, se viene Guavirá, intenta el derecho, le va quedando para Alaniz, para Bruno, 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 no le pudo entrar, Alaniz, 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 penal no, insiste Alaniz, lo rebolearon, que confuso todo. Mira esto, mira, ahí, compañeros, si,